Hemos analizado el accionar que ha tenido la policía en los últimos días, accionar que ha sido acompañado nobleza obliga por el poder judicial de la provincia de Tucumán y en ese sentido hemos tenido una cantidad de allanamientos muy importantes, allanamientos mayoritariamente con resultados positivos. Cuando digo resultados positivos quiere decir que estamos sacando de circulación una cantidad de armamentos muy importante en la provincia de Tucumán, también estamos sacando de circulación cientos de delincuentes que transitaban todos los días por las calles de nuestra provincia, pero además como nunca en la historia estamos secuestrando una cantidad importante de droga, tanto de cocaína como de marihuana. Sobre todo el fin de semana en la zona de San Pedro de Colalago que hemos secuestrado una cantidad importante de marihuana que se estaba procesando en ese lugar, por eso estamos sobrevolando con el helicóptero, también estamos haciendo patrullaje con las diferentes unidades, tanto el Grupo Cero como la Digedrop, como así también ese operativo Lapacho que hemos implementado oportunamente, también está dando sus resultados concretos, como es el hecho de secuestrar cubiertas que vienen del norte de la provincia, del norte del país. Una gran actividad durante toda esta semana, una actividad muy buena por parte de la policía que aprovecho para felicitar el trabajo realizado en cuanto a todos los allanamientos que se han realizado en todas las regionales, con el secuestro de varios vehículos, con el secuestro de droga, con el secuestro de armas de fuego, secuestro de marihuana que fue muy importante, uno de los más importantes que tiene Tucumán, el tema de vehículos recuperados también que habían sido robados. La policía viene trabajando muy bien, se está viendo una policía activa, una policía comprometida. Es decir, que la decisión que nosotros hemos tomado en cuanto a la actitud que debe y tiene la policía de Tucumán, ha sido acertada. Ya estamos teniendo resultados importantes en cuanto al accionar de nuestra fuerza. Y hoy le hemos pedido a cada jefe de regional, le hemos pedido a cada jefe de las diferentes unidades que redoblemos los esfuerzos y profundicemos los trabajos.